Una tarde un café salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Me duele este frío de la ciudad Vueles a reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que mi corazón entonces Es un mundo que no tiene cielo Enseñame a vivir sin ti Y me quema este frío de la ciudad Vuelas a reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí No tienes la magia que no estés aquí No tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí En mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene cielo Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!